Esto es para todos nosotros que somos bastante desaprensivos, distraídos y no nos llevamos muy bien con las normativas. Creo que cuando empecemos a ver esto que yo les voy a mostrar ahora, vamos a repensar algunas de nuestras actitudes. ¿Estamos cumpliendo las normas que indican las leyes de tránsito? Bueno, sí. Hoy es este precio, las multas. Además, mañana se aumenta la nafta, es otro y así sucesivamente, porque está regulado por el valor del litro de nafta. Actualización de los precios de las multas de la policía caminera en Córdoba. Esto, como nuestro programa se ve en todo el país, gracias a Directivía, gracias a las redes sociales, si vienen a Córdoba de vacaciones, presten atención a esto. Acá hay que circular con la luz prendida, es obligatorio el cinturón de seguridad, no se puede transgredir la velocidad máxima permitida, tampoco se puede pasar en doble línea amarilla. Ustedes van a ver lo que sale. Vamos a ver. Infracciones leves. Entre 7.460 pesos y 37.000. Ejemplo, conducir fumando. Claro. Encima te mata. Una pavada de conducir fumando, te puede llegar a salir 37 lucas. Hay gente que ni debe saber que es una infracción eso. Es una infracción. Porque andan como si nada. Yo veo el tipo que ando con el codo afuera y el paso ahí. Es como si fuera algo que está bien. Exactamente. Seguimos con las infracciones. Que mañana se aumenta 10% la nafta, 10% esto. Infracciones graves. Entre 37.300 pesos y 74.600 pesos. Ejemplo, no llevar las luces encendidas. ¿Vos llevas las luces apagadas? Bueno, si pagas al contado, 37. Si no lo pagas al contado, 74.600. Ahora, discúlpeme, ¿cuál es el tema de las luces? Hay un tema, no sé, ¿contabilizan las luces que vienen con los autos ahora? Esa que uno pone en Marte y se prenden. Sí. Si es la baja, sí. No, 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 no es baja. Es unas luces que son nuevas. Ah, no, no. Tienen que ser la luz baja. ¿Tienen que ser la luz baja? ¿Para qué las ponen esas luces entonces? En los autos, los fabricantes. Y porque los fabricantes fabrican para acá, para otros lados. Pero yo, mi país, tiene que ser la luz baja, por lo mismo. Tiene que ser la luz baja. Sí, sí, es la luz baja. Eso le pasó a las chicas, a las señoras de Río Ceballos, ¿te acordás? Sí. Que protagonizó ese incidente con la policía. Claro. Ella decía eso mismo. Llega con las deposiciones. El auto mío se prende en sol, el policía decía, no, pero no es luz baja. No es luz baja, sí, es claro. Yo le tengo que poner un... Una vueltita más. Una vueltita más. Exactamente. Bueno, infracciones muy graves. Entre 74.600 y 149.200 pesos. Ejemplo. Cruzar semáforos en rojo, conducir a contramano o exceder el límite de velocidad. Es barata, mi país. Yo creo que esta es barata. Sí, sí, sí. En comparación con lo otro. Con lo otro. Esto es barato, pero en peligro. Mire, 37 fumando, 74. Sí. Ah, sí. Bueno, y no sé si nos quedan más. Sí, ahí está. Máximas. Entre 447.600 pesos. Esta está pesada, ¿no? Ejemplo, alcoholemia positiva. De eso vamos a hablar de... Esta es tremenda. Sí, va. Tomar alcohol, además del riesgo, bueno. 500 lucas. A 700 lucas. Sí, porque es muy grande. Ahora, las otras están baratas. Las otras me parece que están baratas. Esta es la última, ¿no? Esta es la última. Bueno, presten atención. Chupaditos, aunque sea un traguito, medio palo. 0-4 en Córdoba. 0-0 en la provincia. 0-0 en la provincia. 0-0 en la provincia. 0-0 en la provincia. Pero como dice Carlos, debería ser al revés. Sí, claro. Porque pasar un semóforo en rojo es... Sí, también. ...es un acto de ir criminal. Yo no lo pondría al revés, Daniel. Yo sumaría ese acto. Yo sumaría ese acto. Sí, sí. Pasar un semóforo en rojo es... Es un semóforo en rojo es suicida. Es criminal. Totalmente. Bueno, lo voy a saludar a Dante. Gracias.